Aleluya Oh Señor llena mi vida Llena mi alma Sin ti no soy nada Señor Sin tu Espíritu y su alma no soy nada Llena mi vida Llena mi alma Llena mi corazón Llena mi corazón Con tu poder Llena mi vida Llena mi alma Llena mi corazón Con tu poder Y a su nombre Y a su pueblo Ahora vamos a cumplir Aleluya 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 Mi amor presente Mi alabanza Me voy a pegar La adoración Camino nuevo En mi corazón Mi alabanza Me voy a pegar La adoración Con toda mi alma Te saltaré Te saltaré Te lo moral Te lo moral Te lo moral Sentir el dolor Te lo amor Y a su pueblo Con toda mi alma Te saltaré Alabanza Hasta la adoración Y a su pueblo Te lo moral ¡A la adoración! Te as감ones y no y y Llena mi alma, llena mi corazón con tu poder Llena mi vida, llena mi alma, llena mi corazón con tu poder Aleluya Llena mi vida, llena mi corazón con tu poder